Rafael Sánchez y lo primero todo, muchas gracias a la organización, a la plataforma por quienes participan con vosotros esta noche, gracias a Agustín por las gestiones, yo encantado cuando me dijo poder participar con vosotros. Desearos muchísimo ánimo, es muy loable lo que hacéis y no os dejáis de estar porque gota a gota es como se hace el agujero en la piedra y bueno, mucho ánimo, insisto. Y bueno, ya que íbamos a hacer un recorrido por aquí cerca, vamos enseguida a cruzar la calle López Oriano porque Agustín me dijo que si pudiésemos hablar de los teatros murcianos, siempre estamos pensando cuando hablamos de teatros murcianos en el Teatro Romea, claro, pero hace más de 430 años tuvimos teatros importantísimos aquí y yo vengo a hablar un poquito de eso, pero ya como estamos muy cerquita de este edificio que el Arco de San Juan merecía la pena porque es un edificio histórico y muy importante porque lo que es el edificio en sí se crea a finales del siglo XVIII porque fue la residencia de uno de los murcianos más ilustres que hemos tenido, que fue José Moñino al Conde de Freya Blanca. Es un edificio bastante histórico, una casa muy grande para la época, con los que tiene 4 cuerpos, tenía sótano, primer piso, segundo piso y tercer piso, es de estilo neoclásico. Cuando se quiso hacer el hotel se respetó bastante parte de la fachada y es un edificio muy grande que no todo el mundo sabe que fue un palacio que no solamente en el siglo XVIII fue importante porque fue residencia del Conde de Freya Blanca sino porque marcó un hito y un estilo en los palacios neoclásicos, aunque a fines del siglo XVIII, en las casas neoclásicas y en los palacios neoclásicos que se hicieron aquí en la ciudad. El arquitecto que hizo el edificio es el mismo que hizo el altar de la iglesia de San Juan y quería también, bien a colación a lo que voy a explicar ahora enseguida, que tiene que ver con el Conde de Freya Blanca porque una de las cosas, el Conde de Freya Blanca hizo muchas, claro, para contextualizar muy rápidamente fue el presidente del Consejo de Gobierno, lo que hoy podemos llamar primer ministro presidente de gobierno en la época final de Carlos III, a finales del año 80 del siglo XVIII. Y una de las cosas más importantes que hizo, y quería matizar eso para que ahora entendamos por algo que voy a decir del teatro, que bajo su mandato fue cuando se desvió el río. El río Segura pasaba por donde estamos nosotros ahora mismo, antes del siglo XVIII. Pasaba justo por aquí, llegaba lamiendo lo que es la muralla de la ciudad, porque la muralla de la ciudad, ya que estamos aquí, lo comento rápidamente, la torre del Caramajú, que era la torre más importante de la muralla medieval, es lo que es ahora la delegación de gobierno, justo ahí el mismo solar, y la muralla pasaba, lo que es la muralla grande de la ciudad, ahora matizaré que hubo otra muralla, pasaba por donde estamos nosotros y en Canoa de Castillo se desviaba hacia las puertas de Orihuala, a las fuerzas de ciudad. Y ahí justo, ahí mismo, donde vamos a atravesar a nosotros, estaba la fuerza del toro que es al lado donde existe el corral de Comería, del que voy a hablar. Claro, ese río se le quitó este meandro, bajo el mandado, por facto, del conde de Frida Blanca y se hizo todo el curso que nosotros conocemos ahora, eso es del siglo XVIII. Y ahí se instaló, cuando se hizo eso, el famoso edificio de los molinos del río, que tenemos prácticamente casi enfrente. El río pasaba por aquí y era inevitable, cualquier mínima inundación, pues se llevaba a la ciudad, la más famosa, la de San Calixto, la más famosa en el siglo XVII. Hay una cosa que sí quiero decir, que antes del siglo XVIII, siglo XIX y Sancillo, existía Murcia, había cosas interesantísimas. Lo que pasa es que aquí en Murcia, y perdonadme que, como estamos en confianza que diga esto, parece que en el siglo XVII y en el siglo XVII no pasaba nada, pero porque no estaba estudiado. Entonces, en 1651, la gran riada de Murcia, antes de la Santa Teresa, en el siglo XIX, en 1651, se anegó prácticamente toda la ciudad, porque el río pasaba por aquí. Y le debemos, y se le pidió, y con esto ya termino, y nos vamos allí, porque estamos al lado, en el Mercado de Correa, por eso se llama la calle Pintor Villagi. Uno de estos solares aquí, justo estamos detrás, era donde vivía el Pintor Villagi, uno de los pintores más famosos de Murcia y el más famoso de la siglo XVII. Ya el Pintor Villagi, en 1652, a quien se le pide que haga un plano de la ciudad, porque había quedado totalmente diferente por esa inundación. Tenemos la factura del encargo del plano, que la encontré yo en el archivo, pero no tenemos ningún plano de la ciudad hasta prácticamente el siglo XX. El Pintor Villagi vivió en torno a este edificio, y hay una creencia, ya entramos en materia, ya nos trasladamos, hay una creencia que es que el Corral de Comedia, el Teatro del Toro, el primer gran teatro que hubo en Murcia, aunque hubo otro antes, pero si fue el primero, hay una creencia ahí falsa de que estaba aquí, en la casa de Pintor Villagi, que estaba en lo que es ahora el Mercado de Correo. Es imposible, porque entonces tendríamos un edificio tan importante, extramuro. Pensad que aquí, delante de nosotros, tendríamos la muralla. El edificio estaba dentro de la ciudad. Y si te parece, ya podemos ir allí y empezamos a hablar un poquito más del teatro. Claro que sí, muchas gracias, Rafael. Junto a este edificio que tenemos antes, se situó el Teatro del Toro. El Teatro del Toro es el Corral de Comedia, el más importante que estuvo en el siglo XVII, en la ciudad de Pintor Villagi. Se situó aquí, justo por donde hemos entrado nosotros, estaba la Puerta del Toro. La muralla de la ciudad, esa muralla medieval grande, tenía distintas puertas para entrar dentro de la ciudad. Pues la Puerta del Toro se situó, justo por donde hemos entrado nosotros, con esa música épica. Y precisamente se llamó el Corral del Toro, el Teatro de Comedia del Toro, la Casa de Comedia del Toro, porque estaba al lado de la muralla de la... estaba al lado de la Puerta de la ciudad. Es un edificio que se crea en 1609 porque había mucha necesidad de teatro. Esto entronca muchísimo con lo que vosotros estáis defendiendo, con lo que estamos defendiendo en todos, que es el cine. Tenemos que pensar que en el siglo XVII la diversión universal, más extendida de la gente era el teatro, lo que hoy podemos entender como el cine. No podemos entender ninguna ciudad sin un cine. Bueno, nosotros sí, hay personas que no. A ver si eso cambia. Pero no se puede entender en el siglo XVII ninguna gran ciudad sin un gran Corral de Comedia. Entonces se compran unos solares aquí, justo donde estamos nosotros, unos solares que están pegados a una muralla. Pero no en la muralla de la ciudad. Y con esto también hay confusión. Porque la muralla de la ciudad estaba dándole la vuelta a la ciudad por donde hemos dicho. Es que justo aquí, cuando vienen los primeros musulmanes a la ciudad de Murcia, estamos hablando del siglo IX, en el año 800, se crea un pequeño alcaza, un pequeño recinto, donde las autoridades de la ciudad murciana musulmana, los primeros, hacen ahí un alcaza, un alcaza que se llama alcaza Nassí, que es un recinto privado para los primeros reyes murcianos árabes del siglo IX. Y es justo en una de esas murallas del alcaza, que no es la muralla de la ciudad, que pasa, o pasa que ahora mismo, si lo podéis imaginar, esa muralla pasaría por la mitad, justo por la mitad de este edificio. De hecho, en los cimientos de este edificio hay restos arqueológicos de una pequeña muralla, que no es la gran muralla de la ciudad, una pequeña muralla de la ciudad, que es la del alcázar antiguo. Pues pegado a esa muralla, se construye el Corral de Comedia en el año 1609, por ser tan necesario. Un Corral de Comedia que se imita al que en 1602 se construye en Córdoba. De hecho, se va expresamente a traerse el modelo de Córdoba aquí a Murcia, y a partir de 1609, el 18 de agosto de 1609, empieza a construirse. Es un solar, un Corral de Comedia que tenía un solar de casi 400 metros cuadrados, bastante grande para la época, y tuvo todos los elementos que tenían todos los Corrales de Comedia en el siglo XVII. Es decir, un patio, gradas, aposentos, un lugar exclusivo para que estuviesen las mujeres, que es la Cazuela, porque era un sitio donde estaban todas muy arrepentadas y hacía siempre mucho calor, como grabando en Cazuela, pues eso se llamaba La Cazuela. Y luego aposentos para la gente que tenía más dinero. O sea, de hecho, hay documentación del siglo XVII que dice que era un corral que estaba a la altura de los Corrales de Madrid, Sevilla, Valladolid, Córdoba, Granada. Como se apoyó en esa pared y se hizo muy rápido y la obra no se hizo todo lo fortalecida que debería de ser, tuvo dos grandes derrumbamientos, uno en 1613 y otro en 1632. Ocurre que después del derrumbamiento de 1632, el Corral de Comedia se deja de utilizar y se busca un casón muy grande que había en la Plaza de Santa Catalina. Y desde el año 33 al año 38, el teatro pasa de aquí, al lado de la Puerta del Toro, se va a lo que era la Plaza Mayor en el siglo XVII, que es la Plaza de Santa Catalina. Pero enseguida el ayuntamiento, hubo ahí un fisma, pelea entre los corregidores del ayuntamiento para que volviera aquí, porque aquí se había gastado muchísimo dinero. Pensás que era una obra grandísima, una obra bellísima, llena de mármol, 26 columnas de mármol, muchísimo mármol, todo muy bien cuidado. Se hizo una obra específica para que fuese uno de los grandes corrales de toda la península ibérica y aquí estuvo este Corral de Comedia. Este Corral de Comedia, que, insisto, significó muchísimo, por lo que había dicho antes, relacionado con el cine de reyes, que estaba hablando de espectáculos, significó mucho por la ciudad, transformó la ciudad. No solamente por la cuestión arquitectónica, sino porque venían las mejores compañías de toda España. Venían los actores, pensar en los actores españoles más famosos actuales, pasaban por aquí a representar, con todo lo que conlleva eso. Aparte que era un día de fiesta, todo el entorno. Una de las razones que pretendieron ese cambio en 1632, además, es porque estamos muy cerquitas de la catedral. Esto era una de las calles principales de la murcia barroca del siglo XVII. Entonces, venía tanta gente al teatro que a veces había mucha dificultad en pasar por aquí, en tener... había muchos problemas. Entonces, pensaron que no estuviese en un sitio tan céntrico. Pero, insisto, como a partir de 1609 se invirtió tantísimo dinero en crear ese gran corral de comedias, se volvió y nunca se abandonó. Hasta aquí, el teatro, hasta 1857. En 1857, el corral de comedias del Toro, el teatro del Toro, se derriba. Pensad que estamos justo a la espalda de la calle Bluquich Soriano. La fachada estaría justo aquí, del teatro. En 1857 se derriba ese corral de comedias. Y entonces, cuando se derriba el corral de comedias, aparece la calle Bluquich Soriano. Entonces, la calle Bluquich Soriano es una calle que nace cuando se derriba el corral de comedias que se crea en 1609. Y entonces, a partir de ahí, se plantea crear otro gran teatro de la ciudad, y él en 1862, cuando se inaugura el teatro que tenemos ahora, que es el Teatro Romero. Gracias.